configurar dinámicamente interfaces de red, útiles cuando tenemos muchos dispositivos móviles, usuarios móviles o en redes grandes. No vamos a ir máquina a máquina configurando la red si lo podemos hacer de manera automática. Además de la configuración de red, IP de nuestras máquinas, también podemos enviar información como los DNS que queremos configurar, servidores TFTP, si os acordáis del primer día la slide donde os explicaba cómo configurar la instalación automática, pues había por ahí un servidor TFTP, el que le proporciona la información a la máquina de dónde está ese servidor es el DHCP. También le podemos decir los servidores de NTP y además le podemos añadir opciones adicionales para configuración extra de la máquina.